Naciste un 12 de octubre y América te llamaron Cordobesa la mocita, fuertes brazos te acunaron Los brazos de Doña Delia, mi abuela para más datos De ojos verdes, santas manos, curtidas por el trabajo De ojos verdes, santas manos, curtidas por el trabajo Como en las telenovelas te viniste a Buenos Aires Y te empleaste cama adentro en la casa de mi padre Fui el primer fruto atrevido del señor y la mucama Qué escándalo el embarazo, pa' la patrona era un drama Qué escándalo el embarazo, pa' la patrona era un drama A pesar de las presiones por parirme decidiste Gracias mamá por la vida, qué coraje que tuviste Luchaste, amaste, sufriste y es tiempo de disfrutar De tus hijos y tus nietos, que te amamos de verdad De tus hijos y tus nietos, que te amamos de verdad La vida, tesoro eterno, nos unirá para siempre Cinco hermanos y una madre de corazones ardientes Mamita linda, mi vieja, podés estar orgullosa De todo lo que sembraste, sos la mamá más hermosa De todo lo que sembraste, sos la mamá más hermosa De todo lo que sembraste, sos la mamá más hermosa